Es como es, ¿no es? Es las mamás que siempre han tenido que trabajar un poco más difícil para hacer todo bien. Es las mamás de esta nación, única, maravilla, esposa. Ann Romney, esposa del candidato a la presidencia, Mitt Romney, candidato republicano, hablando sobre la importancia del papel de la mujer, un tema que ha sido central en los discursos y en una convención en la que los principales aplausos, el mejor ambiente que hemos visto, es para las mujeres. Ann Romney, Condoleezza Rice, Susana Martínez, hablándole a una convención que las ha acogido muy bien. Eso ya empieza a generar el análisis y comparaciones con la convención de hace cuatro años. Recordemos cuando Sarah Palin era la compañera de fórmula de John McCain. Vamos a empezar con el análisis. Nos acompaña aquí en Tampa está Juan Hernández, estratega republicano y me acompaña también María Teresa Cardona, estratega demócrata, ambos colaboradores políticos de CNN. Gracias por acompañarnos y bueno, María, la pregunta es el papel de la mujer. Tal vez lo que uno destaca, demócratas y republicanos, se habla mucho de la mujer, pero no hay una mujer en ninguna de las fórmulas, no hay ni para vicepresidente, ni para presidente, entonces en eso están empatados. Pero el tema de la mujer durante esta semana, y hacías tú un análisis que Paul Ryan hizo un discurso muy fuerte, pero que no se le critica por ser hombre como se le criticó a Sarah Palin. Sí, eso fue muy interesante porque yo oía comentarios anoche de que algunas personas decían que aunque Paul Ryan fue muy agresivo, no fue tan agresivo como lo fue Sarah Palin en el 2008 cuando ella estaba agresivamente atacando al presidente Obama. Yo no lo veo así. Yo creo que Paul Ryan fue sumamente agresivo anoche. Lo único que hizo fue atacar al presidente Obama, pero como es hombre, no se le ve igual como una mujer haciendo los mismos ataques tan agresivamente. Y para mí eso es un poco de sexismo, yo creo, en la política, y cómo se ve el papel de una mujer en la política demócrata o republicana. Pero acá la pregunta es, María y Juan, y le voy a dar la palabra a Juan, ¿se podía esperar algo distinto del discurso de Paul Ryan que atacar al presidente cuando lo quiere sacar de la Casa Blanca? Juan. Oye, perdón, pensé que todavía estabas hablando con María y me quedé en shock porque oír a María defendiendo a Sarah Palin, increíble. Oye, Juan Carlos, oye, Juan Carlos y María, de verdad, este ha sido la convención de la mujer, la canción de My Girl, y nunca pensaron oírme cantar, ¿verdad? Que le tocaron a la señora Romney hasta terminar su discurso. De verdad, se ha presentado de verdad a la mujer en toda su categoría, desde obviamente Ann Romney, pero también hablándole a las Walmart mujeres, pero Condoleezza Rice que dijo, yo aunque fui discriminada de niña, que no podía comer los restaurantes, que no podía ir al cine, mis papás me dijeron, si tú quieres, Condoleezza, tú puedes llegar a ser presidente, lo cual, por cierto, ha hecho que todos estemos pensando si se va a aventar después, y Susana Martínez que nos habló de cómo las niñas se le acercan a ella, una mujer republicana, y que creen, especialmente las hispanas, de que pueden llegar a lo máximo. En esta convención se le ha dado un lugar muy, pero muy especial a la mujer, a ver si pueden hacer lo mismo los demócratas. Pero acá el tema, María, es, esto no es de casualidad, se necesita el voto femenino, se le está hablando a Juan a ese voto femenino, y la pregunta es, seguramente que los demócratas lo van a hacer. Anoche, durante el discurso de Paul Ryan, una mujer que estaba muy cerca a nuestra cabina, interrumpió el discurso con una pancarta en donde decía, no legislen sobre mi vagina, era el tema de los derechos reproductivos. Entonces, Juan, la estrategia se está anotando, se está destacando, pero ¿va a funcionar? Mira, yo pienso que... Claro que esa estrategia, de eso se trata. Sigan. Que yo pienso que tú preguntaste, y Juan, a ver si los demócratas van a hacer lo mismo. Claro que los demócratas vamos a hacer lo mismo. Es más, históricamente los demócratas son los que hemos ganado el voto de la mujer. En el 2008, el presidente Obama ganó 56% del voto de la mujer a McCain, que ganó 43%, y McCain perdió la elección. Ahora mismo vemos que el presidente Obama también lleva la delantera por más de 11 puntos en el voto de la mujer, y si Romney no cierra esa brecha, tampoco va a poder ganar la elección. Pero veamos por qué. La mujer es 53% del electorado en Estados Unidos. En el 2008 hubo 10 millones de mujeres que votaron, más mujeres, 10 millones más mujeres votaron que los hombres. Las mujeres votan más consistentemente a 60.4% comparado con 42% de los hombres. Así que por eso es que es tan importante el voto de la mujer, y en los estados de batalla vemos que también en todos los estados de batalla las mujeres votantes son muchos más que los hombres votantes, menos en Nevada, que los hombres nos llevan un poquito de margen. Vamos a terminar, pero antes quiero preguntarle a ambos. Rápidamente, Juan, quiero que me des un balance de esta convención, y qué esperas para la próxima, será mejor, será peor, qué opinas de la convención demócrata, y luego María. Mira, yo creo que ha sido una convención inesperadamente exitosa, la verdad, con todos los problemas que pudo haber y que hubo al principio con el huracán, que se tuvo que reducir a tres días. Ha habido dentro de los republicanos aquí, obviamente, un gran entusiasmo, y ha habido un llamado especialmente, sí a las mujeres, sí a la reforma migratoria, que se diga, no se ha dicho lo suficiente, van dos, Condoleezza Rice, Susana Martínez, y otros que han comentado acerca de la importancia de una reforma migratoria, pero yo creo que especialmente el mensaje es a la acción. Tenemos al presidente Obama que ha puesto acciones diferidas, incluyendo aquella de la reforma migratoria, pero en todos los casos, las mujeres ya no quieren acciones diferidas, quieren de verdad acción, y ese es el llamado de los republicanos en esta convención tan exitosa. Y lo que vamos a ver de los demócratas la semana entrante es que no solamente va a ser retórica, sino va a ser la acción que habla Juan, acción sobre una economía que le va a dar más fortaleza a la clase media, a la clase trabajadora, a las mujeres, a los latinos, no solamente con retórica bonita, sino con posiciones y política de que de verdad le den a esas familias de la clase media la fuerza y la fortaleza económica para seguir adelante en este país. Pues veremos cómo transcurre esa convención. Estaremos en el chat, también estará María, Juan Hernández, seguiremos esta conversación. Y a ustedes, muchas gracias.